Le hemos dado, una vez más, reforzar el mensaje del presidente, decir que aquellas empresas que tienen que mantener en operación, que lo mantengan, aquellas empresas que pueden enviar a su empleado a trabajar desde la casa y que lo puedan hacer, que lo hagan y que reduzcan su planilla de personal que estaría en operaciones para aquellas empresas que van a estar operando, claro, lo reduzca al mínimo si es necesario, sobre todo el personal administrativo, que es personal que puede estar trabajando de la casa muchos de ellos. El presidente de la Confederación Patronal también llamó a los empleados a asumir con responsabilidad las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo y cooperar con la higiene, el cuidado adecuado en los hogares y lugares de trabajo.